Hoy tenemos un buen mensaje de Pereira para Colombia. A pesar de todas nuestras molestias e inconformidades, hemos llegado a un acuerdo. Dialogando si se puede, sin violencia, sin necesidad de perjudicar al otro. En reunión con los promotores del paro de transportadores que tienen bloqueada la salida de combustible y el gobierno en la ciudad de Pereira, hemos llegado a un acuerdo. Levantar este bloqueo de manera definitiva. Entendemos que nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Así como lo hicimos con los taxistas y los volqueteros la semana pasada y con los transportadores este fin de semana, hoy gracias al diálogo seguimos trabajando para encontrar una salida definitiva a este problema de desabastecimiento en nuestra región. Quiero agradecer la labor del equipo del gobierno de la ciudad, así como la confianza del señor gobernador de Rizaralda, del señor gobernador del Quindío, de los alcaldes de Dos Quebradas, La Virginia, Santa Rosa y Armenia. También por los integrantes del gobierno nacional que nos acompañaron en las jornadas de diálogo para llegar a este acuerdo. Pero a quienes más debo de agradecer es a estos transportadores de combustible que una vez más se ponen la camiseta por nuestra ciudad y por nuestra región y nos permiten volver a la normalidad en la distribución de la gasolina a todas las regiones y a todas las estaciones de servicio del departamento de Rizaralda, del departamento del Quindío, del departamento del Chocó y algunos municipios del occidente de Caldas. Quiero además reiterar el compromiso que tenemos con el país y mandarle un mensaje al gobierno nacional para ponernos todos a disposición para entablar mesas de diálogos con todos los actores del paro. Estamos convencidos que el diálogo es la única salida. Estamos dispuestos a poner toda nuestra capacidad gubernamental para escuchar, dialogar y encontrar las soluciones que todos estamos buscando. Precisamente anoche tuve una reunión con jóvenes estudiantes que hacen parte de las marchas pacíficas. Allí fueron expuestas sus molestias, sus quejas y sus necesidades. Hoy continuaremos este diálogo buscando soluciones desde lo local a sus válidos reclamos. Les confieso que estas últimas dos semanas han sido las más duras y difíciles como personas del común y mucho más como gobernante. Los días han sido largos y las noches muy oscuras. Por esto quiero ofrecerle excusas a todos por cualquier error u omisión que haya cometido y le pido a Dios que me llene de sabiduría, empatía y buenas decisiones para lograr el bien común para todos los peregrinos. No quiero dejar también de enviarles un mensaje a nuestros hermanos de Cali. Desde Pereira les enviamos toda nuestra buena energía para que la violencia cese. Recuerden, solo a través del diálogo se solucionan los problemas. La violencia solo trae más violencia. No están solos. De nuevo, muchas gracias a los transportadores. Así estamos construyendo el país por el que tanto anhelamos. Muchísimas gracias y le doy paso a Jonathan Ramírez, representante del Gremio Transportador de Combustibles, que quiere dirigirse para hablar con todos nosotros en este momento. Jonathan. Les queremos agradecer a todos por haber asistido. Le damos las gracias al señor alcalde, al secretario de gobierno, al gobernador del Quindío, las personas que nos asistieron a nuestra reunión, que pedimos que nos pudieran cumplir. Vinieron, nos escucharon, les expusimos nuestras cosas porque quisimos parar. La planta en ningún momento se bloqueó, solamente se restringió las salidas de combustible. Le agradecemos al señor alcalde por habernos escuchado, al señor secretario de gobierno. Bueno, hoy le decimos, siga el diálogo, levantamos el paro. Ya a partir del día de hoy, cualquiera que quiera venir a cargar, puede venir a cargar sin ningún problema. No habrá ningún obstáculo para nadie. Muchas gracias. Quiero darle el uso de la palabra a Álvaro Arias, el secretario de gobierno de Pereira, quien va a leer el acta suscrita entre las partes, y es el documento oficial de este diálogo constructivo que hoy tiene muy buenos resultados. Acta de acuerdo entre la alcaldía de Pereira y los representantes del gremio de transporte de combustible. El día de hoy, 11 de mayo de 2021, el alcalde de Pereira se reúne con los promotores del paro de transportes de combustible en las plantas Terpel y Biomax de la ciudad de Pereira, con el fin de establecer una salida concertada a las reclamaciones que han motivado la suspensión del suministro de combustibles en varios departamentos. Entendiendo que la propuesta ha sido pacífica y que hasta ahora se han respetado los acuerdos realizados previamente, y teniendo en cuenta las graves afectaciones que la falta de combustible genera al sector productivo y en general al día a día de todos los ciudadanos, nos permitimos anunciar a la opinión pública que se levanta el paro de transportadores de combustible para los departamentos de Rizaralda, Quindío, Chocó y algunos municipios del occidente de Caldas. Acuerdo que va a beneficiar a más de 2 millones de personas de esta zona del país. Para constancia se firma en Pereira por los aquí participantes. Carlos Alberto Maya López, alcalde de Pereira. Y así las cosas, nuevamente estamos regresando a la normalidad con el objetivo de hacer un proceso de reactivación social, económica y productiva con protocolos de bioseguridad desde el gobierno de la ciudad.